Estoy harto de que siempre sea lo mismo Si miramos hacia arriba nos agarran desde el piso Si pensamos diferente no es lo mismo Yo puedo crear mi propio destino Y no voy a dejar que nadie cambie mi realidad Mi forma de crear, mi forma de pensar Mi mente es pura paz y siempre voy a luchar Siempre fuerte y para lo que venga No hay nada, nada que me detenga Si disparo, todo en experiencia, todos tiendan Siempre fuerte y para lo que venga No hay nada, nada que me detenga Si disparo, todo en experiencia, todos tiendan Siempre voy a luchar por encontrarte y demostrarte Que la fuerza de lo eterno no se pierde con el tiempo Creciendo ante los miedos que derrumban con veneno Todas las promesas que tenemos Queremos que el pasado no nos date Y que el presente crezca, que el oscuro y nos atrape Encontrando la presencia y la creencia De que esto nunca acabe con sonidos en este libro y nos atrape Siempre fuerte y para lo que venga No hay nada, nada que me detenga Si disparo, todo en experiencia, todos tiendan Siempre fuerte y para lo que venga No hay nada, nada que me detenga Si disparo, todo en experiencia, todos tiendan Cuando encuentro en el camino el destino de la soledad Te quiero atrapar y empezar a acantar Todos los sentimientos que puedes levantar Encendiendo con tu magia la luz de esta realidad Que no para de golpear, maltratar todos mis viajes mentales Con los cuales yo te llevo por los mares Y un espacio que es inquebrantable Así no pares de crear, así no pares de volar Siempre fuerte y para lo que venga No hay nada, nada que me detenga Si disparo, todo en experiencia, todos tiendan Siempre fuerte y para lo que venga No hay nada, nada que me detenga Si disparo, todo en experiencia, todos tiendan No hay nada, nada que me detenga No hay nada, nada que me detenga No hay nada, nada que me detenga